Bien, como todos los días, traemos un viral hoy. Este lo elegí yo, Gisela Campos y señor Taro y señor Gabriel Sotelo. Atención a la puntuación, entonces. A ver, a ver. Fíjense esto, es una nenita que le están enseñando a las provincias de Argentina. No espoilé. No, bueno, si me vas a tratar así, presentalo vos. Porque yo estaba pensando. No espoilé, no digas nada. Bueno, para, yo tengo como le voy a presentar yo. Si espoilé, vos me pateás por abajo. No, jamás. Le están enseñando las provincias argentinas. Cuando llegan a Tucumán, hay una pequeña confusión. ¿En serio? ¿Quieres verla? Ay, muy bien, Julián. Qué impecable, no es suyo. ¿Por qué es mi cumán? Este se llama Tucumán. No, ¿por qué es mi cumán? No es Tucumán. Se llama Tucumán. Mamá. ¿Qué? ¿Por qué es mi cumán? Ay, mi amor, me cae. Tú de tuyo. Es parte del nombre Tucumán. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué es mi cumán? Se llama, se llama, se llama todo junto, se llama Tucumán. No es tuyo. Se llama Tucumán, como turrón. Escucha. Porque parece un turrón. No es que parece un turrón. Se llama Tucumán. ¿Cómo se llama? Es mi cumán. Ay, no. No hay forma. Hasta ahí. Pero no es tuyo. ¿Cómo le explico? Bien, hasta ahí va. Después ya se repite un poquito de esto, pero no había forma de hacerlo entender. Ah, no, no, y siguió, ella no. Esa es tu con mi cumán. Dura como cinco minutos, por eso digo que hasta ahí, pero continúa. Me gusta porque se enoja con el padre también. No, y se enoja. Claro, se enoja. Sí, se enoja con el padre. Sí, se enoja con tu cumán. Mi cumán es mi finalidad. Bueno, fue viral durante todo el día de hoy y bien merecido que lo tiene. Me encantó, es muy lindo. No.